Raldilla Martínez Muy buenas tardes a todos, señores jueces magistrados que se encuentran aquí presentes yo la verdad quiero solicitarles a ustedes que esta sentencia sirva para que ustedes puedan ayudar a las personas que han sido violados sus derechos humanos nosotros como familiares durante mucho tiempo luchamos para tratar de hacer algo para que no hubiera estos casos tan aberrantes llegaran a tener justicia sin embargo fue hasta 35 años después que hemos logrado esta sentencia internacional porque no pudimos lograr justicia aquí en nuestro país y desafortunadamente tuvimos que salir de nuestro país para poder tener una sentencia de este carácter por eso señores yo les pido que tomen en cuenta que las víctimas están desprotegidas si ustedes como jueces no apoyan, no ayudan que a tener a que la gente tenga un proceso justo para sus casos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos